Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿quieres servicio de la fotografía? ¿Cinco pesos? ¿Un like? Ok, vamos a ponernos bien para la primera pose. Vamos a ponernos acá en un modo duro, ¿ok? Bien, bien duro, bien duro. Ahí va, una, dos. ¡Está yo bien chida! Otra, otra así como que, ¡mocita, mocita! Así como que, ¡eh! Ahí va, una, dos. ¡Ponte bien! ¿Qué es eso? ¡Ay, se tocaba! ¿Qué pasó? Ay, esa no es esta. Una última, como tú quieras. Como tú quieras, ¿ok? Última, como yo quieras. Vamos a ponerte, ¿está listo? Ok, ahí va. ¡Una, dos! ¡Ay, no sé! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una, dos! ¡Otra vez! Te lo voy a pasar por Instagram para probar un mensaje. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Ya sigue revisando! ¡Adiós!